¡Cara que va mi gente! ¡Tomo te va! Bro, lo he dicho de verdad sin querer decirlo Y lo he dicho, gente, no sé por qué ¡Con Macaceras! El hombre del cine, gente, en efecto El mismo, el hombre del cine, cabrón Nosotros somos los dioses, brr Macaceras, parame eso, no jugaré contigo jamás Un beso para ti ¡Ah! Ese es el bicho, cabrón Te lo reviento, cabrón, te lo reviento Hostia, como corre el rata, eh Alma, yo robo el turbo Vale, voy a robo ¡Hostia, no, no, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti ¡Pero Macaceras! Es que te lo he dejado, mi pana ¡Hostia! Esta gente juega, eh, Macaceras Mi compa, esta gente juega, eh ¡Ay, Dios mío! FF, dice el nota, eh FF No sé ni qué decirle, le he metido un puñetazo directamente Vale, FF no dice el nota, eh Nada más empezar de lo de aquí Pues Macaceras, vamos a enseñar a esta gente quién manda aquí Enseñémosle quién manda aquí Enseñémosle, Macaceras, por favor Dejando las cositas claras, ¿no, gente? Dejando las cositas claras, gente Easy, ahí está Hostia, liada, eh Vale, bien ¡Anda! ¡Shh! ¡Qué lástima! A esta gente lo vamos a reventar A esta gente lo vamos a reventar a los huevones Vale Vale, calma Vale 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 ¡Le bloqueo! ¡Uh! ¡Qué lástima! ¡Hostia! Vale, vale ¿Qué está pasando, tío? ¡Vale! 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 ¡Qué lástima! ¿Se la paso a Macaceras? ¡Shh! Vale, paso para arriba Calma, calma Eché un poquito frío antes del primer partido del día Pero calma ¡Ah! Me chocó la rata del otro equipo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no Cuidado Vale, vale Pensaba que venía el otro Vale Vale ¡Hostia! ¡Vale! 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 Vale Tengo en propia ¿Vale? Hostia, me he movido hasta la silla La he movido, cabrón ¡Cálmame, que hacerás! Vaya Vale, problemas, problemas, eh Dos, dos, gente, quedan dos minutos Dos, 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 dos Está la cosa un poquito Dos, 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 dos Nos están remeando ahora, gente Nada, esta gente necesita que le meta yo una piña en la boca, cabrón Esta gente necesita un piñón En la boca, de Vale, calma Esta pelota es la típica que nadie iría Pero yo si voy, ¿o no? Ojo, la bloqueo Vaya, problemas, eh Nada, definitivamente La bloqueo ¡Mirro! Yo cometeré, soy un golazo increíble Eh, bro, el tiro que ha hecho este chaval ¿Es real? Bro, eso es lucky, eh Nada, eso es lucky, eh Tremenda lucky, eh, cabrón Nada, tremenda lucky, bro ¿Bien? Vale, calma Que la mamacacera Queda un minutito ¡Va, va, 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 va Vale, no, no Vaya liada, gente Nada, liado no Bro, de verdad te lo digo He mejorado el gol O sea, en vez de salvarla He mejorado el gol, gente Lo he mejorado Mira Gente, primer partido del día, bro Bro, nos están vacilando las ratas de mierda Macaceda, vamos a ganar esto Macaceda, vamos a ganar estos ratas Vamos a ganar estos ratas, bro Bro, son unos Bro, son unos frikis, tío Se levanta el día con la protita y los coches, gente En peores situaciones nos hemos visto Macaceda En peores situaciones nos hemos visto Macaceda, calma Joder, tío Bro, tenemos una suerte de polla, cabrón Tenemos una suerte de polla gorda De caballo Súper negra la polla, además Oh, de verdad, amigos Ya es imposible, gente ¡No es imposible! Dos goles en 11 segundos, gente T metros Tonta Tonta Tenta 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos, vamos allá Otro partidito con el compas más casetas Pero este lo vamos a ganar, ¿verdad? Es que, gente, el primero No pasa nada si se pierde Es calentamiento, mira, ahora llegamos aquí, hacemos así Hacemos así, pin, vuelo un poco Mira, 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 y la pelota me pasa por abajo Llega más casetas y mete gol, falla un poquito ahí el plan Yo volando era para despistar, ¿sabes? En plan, está controlado, ¿verdad, cabrón? La toco con el culete ahí un poco, un poquito con la cacha, la verdad La meto por aquí ahora Sigo avanzando, la toco ahora un poquito con el... Ahí está, sigo para allá, maghazea la toca Ah, gente, voy volando, voy volando, voy volando Pillo el turbito, maghazea me la pasa, mira, mira, mira La bloqueo aquí, la bloqueo, la bloqueo ¡Ah, la bloqueé, gente! Me decía que no, pero la terminé bloqueando Vale, el chaval le pega para atrás, muy buen tiro, la verdad Fue completamente espectacular, la bloqueo completamente increíble Vale, calma Vale, pillo el turbico Hago como que voy, pero no... Vale ¡Hago un golito, maghazeas! Un golito nuestro, no de ellos ¿Maghazeas? Vale ¿Bien? ¡Ojo! Él se lo guisó y él se lo comió, gente El cocinero me ha que hacer ganar A mí era también un desktop para despichar, ¿sabes? Vale La idea es ganarles de paliza, gente La verdad Bien ¿Vale? Dale, dale, dale Tuya, 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 tuya Calma, 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 calma La saca bien, ¿eh? La saca bien el pana Vuelo un poco, si no llegan más caseras Ahí voy yo, la toco ¡Oh, se toque! ¡Uy! Increíble Pensaba que ese era macacera y que le iba a meter la puerta, ¿sabes? Voy Voy, este chaval se pone nervioso La toco ¿Qué rango me darán, amigo? En este partido me dan rango, ¿eh? Vamos así Pillo esto Vale No sé qué hice, no sé qué hice, la verdad No sé que estoy haciendo lo mismo En hasta preciso instante, ¿eh? No sé a qué estoy jugando Bien Estoy, estoy, estoy para el pase, Maca La bloqueo Me duele La paso, parte No, cuidado, cuidado que la puede meter Cuidado que la puede meter en mi pana Calma Bien Ojo Madre mía, de mi vida, de mi corazón Lo que bloquea dice, güey, no, tío Eso, de guay Buenas, mi nombre en Epic es ¿Cómo? Agregáralo, franelo, porfa Gracias, amigo Agregáralo, franelito Y le damos cañita Cuidado, 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 cuidado Vale Voy, en verdad no voy Vale Bien, 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 bien Lo aguantamos bien Calma Ay, que no lo le iba a dar, en verdad ¿Qué hago, tío? Calma Vale, la toco un poquito Un poquito de nada la tocamos, gente Es importante A tocarla un poquito, siempre Un poquito, cabrón Parezco bronza ahora mismo, eh Vale Calma Lo voy a reventar Intenté hacer ahí como un despiste, amigos No sé qué tipo de despiste, pero bueno Eh, problema, eh No tengo turbo, amigo Hostia, qué golazo, eh Qué golazo, mis panas Qué golazo, eh Uy, 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 uy La metió con el culete La metió un poquito con el ano, la verdad Venga, va Dos unos, amigos Problemas Problemas, problemas Makacera la saca Uh, buen fa Qué cabrón Para defender Ojo, mira Eso Ay, qué poquito Faltó bien No sé qué dice, la verdad Gente, este hijo ¿Qué me pasa en las manos? Me estoy contagiando de los noobs Esto con lo que estamos jugando Ojo Oh, increíble, gente Makacera Ahí te va el pase Makacera estaba un poquito con sueño, digamos Calma Un poquito de turbo por aquí Me he robado por el compa Makacera, vale Vamos dos juntos, gente Se gana fácil, eh Vale Vale, vale Bien Uy, 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 uy Nada, no entra, eh Vale Gente, se gana, ¿verdad? Problemas Problemas, problemas aquí, eh Vale, vale Me voy para atrás un poco Hago así Vale 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 Gente, se terminaron metiendo Me ha dado cuenta de que merecía la pena meterse, la verdad Amigos, me van a dar rango Me van a dar rango Cuidadita Se viene ¿Qué me darán? ¿Ajo? Sí, sí, yo también Makacera Me he quedado No sé qué estaba pasando, la verdad Acá ¿Acá? ¿Diamante? ¿Diamante? ¿Diamante 2, cabrón? ¿Cómo? Gente, pero que en uno para unos 100 platino, cabrón Diamante 2, división 3, gente Esto es real ¿ split wählen o menos que manran? Sí, 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 sí